Buenas y bienvenidos a tu noticiero CSTIC News, donde les presentaremos las noticias más importantes y actualizadas del mundo tecnológico y empresarial. Google Cloud y su socio Meriti se unieron para presentar su evento denominado Innovación Inteligente, potenciando tu negocio con IA y Google Cloud. Los expertos de Meriti explicaron las bondades de Google Cloud como herramientas de productividad y colaboración para todas las formas de trabajo. Una solución innovadora y flexible que permite que las personas y las organizaciones alcancen más objetivos. Las presentaciones estuvieron a cargo de Juan Villar Ciri, Chief Sales Officer de Meriti y Derek Kasselky Account Manager de Meriti, donde dejaron el mensaje sobre los conocimientos necesarios para que las empresas puedan aprovechar todo el potencial de esta tecnología. Para más información sobre innovación tecnológica y empresarial, visita nuestro portal TV y nuestras redes sociales. Si te gustó el vídeo, no te olvides de darnos un like y suscríbete.